Y aquí estamos en la Album Rock en San José, California, estamos llegando a la calle Jackson. Hoy es sábado, saludos a todos los que nos están viendo, estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de San José. Vamos sobre la calle Album Rock. Aquí hay una gasolinera Exxon que está a $4.89 en la gasolina regular. Estamos grabando con un iPhone 13 Pro Max. Aquí hay una gasolinera Exxon que está a $5.09 en la gasolina, un poquito más cara. Por allá está el cementerio Calvary Católico. Así que grabando un poquito por aquí. Estamos llegando casi a la calle Capítulo Avenue. Estas son calles principales aquí de la ciudad de San José, como donde vamos, Album Rock y también lo que es la Capítulo. Y más adelante la Guaita. Son calles importantes de la ciudad. Así que por aquí lo dejo con estos, con este video corto. Ya estamos llegando al destino. Ahí está la taquería, la luchera. Para los tacos. Así que los dejo. Gracias a todos por ver este video. No olvides suscribirte a este canal. Que Dios te bendiga.